¿Qué es el plan de Buen Vivir? Que en definitiva atacan no solamente empresarios, atacan a trabajadores, gente con armas atacando a trabajadores. Esto es inaceptable. Esperamos conocer en detalle cuál va a ser el refuerzo policial que el gobierno hoy día está señalando. Pero recordar que hace tres semanas atrás ya no habían ofrecido un refuerzo policial y no ha pasado nada. Yo quiero que el gobierno asuma un rol mucho más activo en términos de atacar con fuerza la delincuencia, asegurar paz y tranquilidad a los vecinos, no solamente en los ríos, sino que de todo el país.